¡Hola! ¿Qué tal? Un saludo a todos, gente. ¿Cómo estamos? Aquí Comodos50 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Y hoy nos toca en War Thunder batirnos el cobre en batalla realista con los rusos. En primera parte de la batalla sacaremos el T-34-1942, donde intentaremos dar la mayor caña posible y destrucción total. Vamos a ir por aquí. Estamos intentando tirar una artillería random. A ver si le cojo distancia en el minimapa para tirar una artillería random. Más que nada para... A ver si pillamos algún despistado. Oye, para probar cosas nuevas que no sea, ¿no? Vamos a ir por aquí. Vamos a irnos por aquí a la zona de la calle principal. Nos pararemos después primero detrás de la iglesia a echar unos rezos y una vez que hemos rezado, pues, convulgaremos y daremos las hostias. Daremos la primera hostia... Bueno, hostia... Ridiciosa, ¿eh? Ojo. Bueno, también va a ser un sopapo de los gongos. Como decía, vamos a ir en primera parte. Después protegeremos la calle principal un poquito y poquito a poquito iremos avanzando. Y a ver lo que conseguimos hacer en la batalla. Eso es lo que tenía pensado hacer. Ya sabes que una cosa es lo que piensas, otra cosa es en el T-VP, lo que te permita el enemigo. Batalla en realista, recordamos que los enemigos no se marcan con un tag. No tenéis punto de mira con cruceta. Así que, primera parte de la batalla. Paramos aquí. Vemos que el tag también se comporta un poco más realista. La mira trata un poquito más en bajar el cañón. Esperamos a ver si se asoma alguno en esta calle. Esperamos a ver. Paciencia. En modo realista hay que jugar con un poquito más de paciencia, un poquito más de cabeza. Ya se asoma uno. Le metemos un crítico. Por asomarse. Ya lo dejamos fino filipino. Ya no ha reaccionado. No da tiempo reaccionar. Pues recargamos. Le apuntamos bien a la mirilla del conductor. Y ahí, hasta luego, Lucas. Primera baja. Ha sido llegar y llenar. ¿Qué queréis? Ahí. Ha sido llegar y llenar. Bueno, pues esperamos un poquito más en esta calle que parece que es una buena mina. Me pareció ver por ahí detrás a uno, pero parece ser que no. O si estaba, no le he dado. Aquí recordamos que el ojo tiene que trabajar mucho para ver al enemigo y localizarlo rápido antes de que localice a él. Es decir, pegar tiros y que te peguen tiros, ¿eh? La teórica es muy fácil, pero la práctica ya sabemos que cuesta un poquito más. Vamos a ir para esta parte. Nos vamos por aquí. Me choco. Me dispara por atrás un amiguito. En fin. No sé qué quiere. Igual le quite la baja y no le ha gustado. Vamos a ir a esta parte de la calle. Que ahí tenemos unos escopos que nos dan una bastante razonable cobertura. ¿Vale? Poquito a poquito. Sin hacer el loco. Con paciencia, como dije. Aquí hay que trabajar con un poquito más de paciencia. Sobre todo si estás en una ciudad como esta con calles. Ahí se nos va a dar un Sherman. Le disparamos. Un crítico. Le he dicho que aquí trabaja mucho el ojo. Hay que saber ver el movimiento. No es fácil. No digo que yo lo sé para hacer, pero... Ahí le metemos el segundo y ya segunda baja. Segunda baja. Ya hemos empezado. La calle parece que está cundiendo, ¿eh? Y nos está dando aquí, pues ya, un poquito de alegría en forma de destrucción total. ¡Masacre con los rusos! Bueno, pues un pequeño genocidio sí que hemos hecho. Un pequeño genocidio que sí que hemos hecho. Dos bajas. Seguimos aquí en la calle principal. Ahí vemos cómo se caen árboles. Se han caído árboles ahí a la derecha. No sé si os habéis fijado. ¿Vale? Pero yo sí los he visto. Vemos las trazadoras. Esperamos a ver si nos soma alguno. Más que una para practicar el tiro al pato. Con paciencia, con paciencia. No meterlos en generales aquí. Que los enemigos son muy fáciles que os vean. Como siempre os digo, es muy fácil que os vean en este modo. Así que vosotros los veáis. Con lo cual tenéis que tener muy fáciles. Ahí tiramos. Vemos a uno. Le hemos metido un impacto. No le hemos dado bien. Está muy bien. Tiramos con la otra de ahora. A ver si ahí le conseguimos otros impactos. Le tiramos el segundo. Ahí conseguimos un crítico. Le hemos jodido el motor. Se ha querido quedar parado. Allá se asoma otro. Allá se asoma otro. Pues le apuntamos. Mira más y nos paran. Se asoma y se para. Pues perfecto. Otra. Ya va tres bajas. Y uno tocadito. Tres bajitas y uno tocadito. Parece que la calle está dando rendimiento. Pues seguimos manteniendo un poquito la posición. Ahí vemos un amiguito ya al fondo. Vamos a esperar a ver si podemos ver algo más. Ahí va a matar al enemigo. Se ha cargado al que le hemos roto el motor. Ahí le tiramos a ese. Ay. Justo se para justo. Justo se para justo. Claro. Justo se para justo. En fin. Le tiramos con la tela bola. Le hemos jodido a un tripulante. Pero no conseguimos más daño sobre él. Seguimos manteniendo la posición aquí con calmita. Una buena posición. Por lo cual. A mí me pareció ver algo. Pues tiramos. Muchos tiros intuitivos también. Por si ves algún movimiento. Pues tirar intuitivamente. Algo había porque si fijáis ahí algo va a bajar de allí. Y algo hay. Algo hay. ¿Veis como hay humo por allí de arder algo? Algo debía de haber. Echamos un vistacito por atrás que no nos sorprendan. Y de momento. Ahí pasa uno. ¡Ay! Le hemos dado pero no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido hacer efecto. No pasa nada. No pasa nada. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Párate. 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 Pues se nos para. Pues nada. Pues se nos para. Cuarta baja. Cuarta baja. Estudar para el bolsillo. Pues vamos. Cuatro bajas aquí que la calle. Necesito recibir un solo disparo. No ha estado mal. No ha estado mal. Está acudiendo la calle esta. Modo realista. Y seguimos aquí. Ahí se asoma el amiguito. El amiguito. Avioncito tirando bombitas. Tenemos la tiría. No la vamos a usar de momento. Allí está combatiendo nuestro amigo. De momento mantenemos la posición. Ya he dicho que si estoy cómodo y da bajas. No te muevas mucho. Total lo que hay que tomar es la base de ellos. Que ahora mismo está bastante protegida. Con lo cual al entrarse allí en aquella zona sería zona peligrosa. Zona de inmediata muerte. Vamos a ir moviéndonos un poquito hacia adelante. Vemos que ya no hay mucho movimiento por esta calle. Vamos a ir moviéndonos un poquito para adelante. Mirando bien los cruces que no nos sorprende a nadie de lateral. Ahí perfecto. Miramos un poquito con la mira. Que no vaya a ser que se asome algo. Con paciencia. Con paciencia. Pasitos de bebé. ¿Eh? Sin... Sin arreglar más que lo necesario. Miramos bien por los cruces. Que no haya nada. Es muy difícil. Mira ahí. Ahí ha asomado uno a la derecha. Ahí ha asomado uno a la derecha. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Reojo. Lo he visto. Reojo. Lo he visto. Reojo. La apunto. Fijaros que el cañón está un poquito más a bajar. Y destruido. Servan para el bolsillo. Cinco bajas. Cinco bajas. Y aún no he recibido ni un solo impacto. Ni me lo creo. Esto no pasa todos los días. Tampoco os vayáis a creer. Por lo menos a mí. No sé a vosotros. Pero a mí no me pasa todos los días. Vamos a asomarnos un espacito en esta calle. Ya veis que los movimientos son bastante pausados. Bastante pensados. O sea. No... Nada de hacer el... Ahí he visto movimiento. Pero es un amiguito. Es un amiguito. Fijaros que los movimientos de los tanques son bastante más reales. El cañón tarda más en bajarse. Ahí tenemos más ignito. Ya estamos tomando un poquito esta zona. Pues nada. Vamos a ir avanzando. Miramos bien los cruces como siempre. Y aún así eso no nos garantiza que estemos libres. Continuamos. Vamos por la mitad del gameplay aún. O sea que aquí aún hay balasera. Aún queda balasera. Nos juntamos aquí con nuestros amiguitos. Vamos a cubrirnos con esta casa para que no nos cojan el lateral por lo menos. Estamos ya en zona peligrosa. Muy cerca de su base. Con lo cual hay que andarse ya con mucho más ojo de lo normal. A ver qué tenemos por aquí. A ver qué se nos asoma por aquí. Si se nos asoma algo. Ahí. Pues vamos despacito. Nada. No hay nada por este lado. Pues giramos a la izquierda. Rompemos las vallas para facilitar el acceso. Y ya estamos en zona peligrosita. Con lo cual hay que tener mucho cuidado al avanzar. Ya lo he dicho. Vamos a venirnos para aquí. Vamos a irnos por esta calle. Y ahí se nos viene un enemigo de frente. Pues nada. Pim. Primer impacto. Incompensiblemente él me dispara mal. Me dispara con la telabora. No sé por qué no ha disparado. Ha fallado. El cañón que no se nos jodió. Pues destruido. Pues nada. Destruido. Un gran web para el bolsillo. Ya van seis bajas. ¿Qué queréis? Seis bajas. Así con el 334. Sin tocarme nada. No nos podemos quejar en aquí. Y aquí ya tenemos una zona complicada. Aquí sí que ya el 334 ya va a sufrir. Le pegamos ese. No le pegamos bien. Se nos juntan demasiados enemigos. Ya vemos que tres enemigos tenemos ahí. Con lo cual en estas situaciones estamos muertos. Pero aún así. Vendemos cara a la piel del oso. Nos cargamos a este. Y ahora ya me dañan demasiado. Ya no me giran. Me jodan la torreta. No me dejan girar. Ya estoy aquí con que no cargo ni pollas. Le tiro la artillería. Sé que estoy muerto. Así que nada. Pues me intenta proteger el 344 que está atrás. No sé qué hace. Que no nos ve. Y nada. Pues aquí se acaba el 344. Seis bajas con el 344. No ha estado mal. No ha estado mal. Así que vamos al siguiente tanque. Siguiente tanque. Me ha jodido en Valentine. Pues sacamos el KV-1. El KV-1 que aquí también debía funcionar bastante bien. Vamos allá. Salimos a la batalla. Conseguimos bajarnos la punta de sobra para salir. Y vamos con el KV-1. Vamos a volver a la misma zona porque la batalla está bastante, digamos, está bastante hacia nuestro lado. ¿Vale? Está yendo hacia nuestro favor. Con lo cual, pues hay que ser un poquito más agresivo. Así que vamos a ir a atacarles, mantenerlos en su línea. Que no nos vengan hacia nosotros. Con el KV-1 pues ya sabemos que hay que ir despacito. Ya he desarrollado el segundo KV-1. Pero como he dicho, en varios vídeos lo tengo, lo he comprado. Pero lo tengo ahí en el garaje. Igual lo he probado algún día. Pero estoy desarrollando el 3457 para tener unos preciosos equilibrados. Creo que en cuanto a Battle Rating. Y después ya iré por el KV. Cuando quites ese 334 pues ya iré por el KV-2. ¿Vale? Y así por lo menos tener unos preciosos equilibrados. Y quizá algún día pruebe el KV-1 siguiente. Es el... No recuerdo cuál es el modelo ahora mismo. Pero el siguiente a este. A del 11. Que, como vemos, ese KV-1 pues tiene un Battle Rating. Un poquito mayor. Por tener un cañón un poquito mejor. Y un poquito mejor de blindaje en la torreta. Pero entra en 4 contra 7. Con lo cual ve Tigers y ve cosas de estas. Y si no entra hasta Top 10. Seguirá bastante con él. Pero bueno. Así lo probaremos. A ver cómo se va la cosa. Pero con calma. No tengo prisa. Y seguimos desarrollando rusos. Ya digo. Voy por el siguiente 34. Tengo ya 3 desarrollados. Voy por el cuarto. Y nos sentamos ya en el gameplay. Venga. Vamos allá. Estamos aquí en esta zona. Avanzamos ya por la calle. Ya vemos que el KV-1. Velocidad punta. No tiene mucha. Pero oye. Poquito a poquito. Por lo menos tiene blindaje. Y en realidad también se comporta muy bien el blindaje del KV-1. De hecho lo vamos a ver. Ahí en un momento dado. Que estamos en una zona de compromiso. Y lo que aguanta. Y aún así como salimos victoriosos. E indentes. Estamos ya. Nos queda una cuarta parte del gameplay. Un gameplay que ha sido bastante larguito. Como podéis ver. Para ser de War Thunder. Casi 14 minutos. Casi no. Más de 14 minutos. Nos metemos por este lado. Pero aquí ya. Vamos con un despacio. Vamos hacia la zona bravo. Que estamos capturando bravo. Pues vamos a intentar ayudar en la captura. Y así por lo menos conseguir más puntitos. Estar arriba en la tabla. Conseguir buenas bonificaciones. Que oye. Siempre viene bien para el desarrollo de vehículos nuevos. ¿No? Buena batalla en realistas. Sé que muchos me dicen. ¿Juego más en realistas? Juego en realistas cuando me apetece. Ya ves que cuando me apetece juego en realistas. Cuando me apetece juego en arcade. Depende de la hora del día. Depende de cómo me levante. Pero en así. Siempre vamos haciendo cositas en un lado y en otro. La verdad que a mí me gustan las dos formas. Las dos maneras de jugar. Arcade y realistas. Arcade porque es mucho más dinámico. Mucho más activo. Mucho más movimiento. Realistas es un poquito más pausado. Así que. Bueno. Nos metemos aquí ya en la zona de captura. Aquí vemos enemiguitos. Intentamos asomar por aquí. Por la parte izquierda. Ese está jodido. Encendemos el cigarrito. A mí me tiran por la izquierda. Por la izquierda. Me han jodido el conductor. Sigo que tiran dos horas. Pero ya ves aún así lo que aguanta. Lo que aguanta el. El KV-1 de lateral. Aún así. Vamos a darle para atrás. No vamos a ofrecerle más blanco a este. Que no lo tengo muy claro. Yo que encima mientras tengo que reparar. Pues nada. Reparamos. Nos ponemos a reparar. Seguimos capturando base. Me han facilitado bastante tripulación. Como podéis ver. Pues nada. Reparamos. Las torretas no me giran. No hay cosa que no me joda. Que me jodan las torretas. De verdad. A mí me están disparando. La metralladora. Pero con el KV-1. Con esta metralladora. Que está bastante OP. Este vehículo británico. Está bastante OP. Pero con el KV-1. No tenemos problema. A mí me están tirando por todos los lados. Ahí giramos la torreta. Ese que me. Ese. Yo pensé que me venía a coger el culo. Pensé que me venía a coger el culo. Disparado por detrás. Pero resulta que no. Que se pira. Y se ha pirado. Pues vale. Pues nos detramos aquí el de delante. En el canchino este que tenemos aquí. Pesado. Pesado. Que eres un pesado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver. Asómate si tienes narices. Asómate si tienes narices. Venga. Asómate. ¡Ay! Que estás ahí. Pues nada. Venga. Destruido. Siguiente. Siguiente. Pues ya está. Estamos reparando. 56 minutos. Son casi. Me han dañado bastante. Tenemos un oligo jodido. Pues nada. Vamos a otra posición. Seguimos capturando. ¿Eh? Con el cabobino no hay problema. La torreta vemos que gira despacito. Despacito. A su ritmo. A ritmo ruso. Es lo que hay, chicos. Vale. Ya hemos cargado. También tengo un pegador fastidiado. Con lo cual recargo mucho más lento. Ahí tenemos a ese. Ese que está jodido. Aquí que tira por si acaso. Porque si no has visto. No sé si lo han jodido. Como no tiene marcador. No sabe si está vivo o muerto. Con lo cual. Mejor asegurarse, ¿no? Vemos que está ya bastante en cargar. Seguimos recapturando. Base. Estamos ya en la parte final. Llevamos a ir a buena cantidad de bajas. Como he dicho. Una buena partida. Una buena partida. Que la cosa ha salido bastante easy. Bastante easy. No vamos a negarlo, ¿vale? Tengo miedo que me venga el del otro por detrás. Como veis estoy bastante mirando. Y como la torreta no me gira nada rápido. Ahí lo tenemos justo. Mira, si antes lo digo. Ahí lo tenemos justo. Pero nada. Se lo van a cargar. No tiene efecto sobre mí. Sobre el KV-1. Intento tirar el KV-1. Por lo menos para todo el efecto. Porque ya se lo han cargado. Se lo ha cargado el compañero que estaba de enfrente de mía. Se lo ha cargado. Yo no me había dado cuenta. Pero vamos a meter un por si acaso. Y aquí ya vamos a capturar base. Con lo cual al capturar base ya vamos a ganar la partida. Estamos en la parte ya final de la batalla. Le tiramos un tiro por si acaso. Zona capturada. Nos movemos de aquí. Ya la barra empieza a bajar mucho más rápido. Gameplay que se ha terminado. Buena cantidad de bajas. Buen comportamiento en modo realista. Una batalla que te quedan satisfecho. Y así que nos vemos en la siguiente batalla. Ya sabéis. Si os ha gustado. Dadle a like. Favoritos. Compartidlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahí lo tenéis. Ocho bajas. Chao, chao. Chao, chao.